Esta mañana estaremos conversando sobre cómo guiar nutricionalmente a las personas o al paciente que se encuentra realmente de una rehabilitación por el abuso de drogas. Para ello hoy hemos invitado al Dr. James Sea Morales, él es médico graduado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, es médico tratante en Fresenius Medical Care Unidad de Hemodiálisis. Dr. Sea, por favor, cuéntanos un poco de lo que tú has visto en estos lugares, cómo les afecta a estas personas, qué podemos hacer para ayudarlos, cuéntanos un poco. Bueno, la verdad, en Cristo el Consuelo yo he visto muchas situaciones, es muy lamentable porque uno dice el tema de la tradición, adolescencia, uno recién lo vincula, pero la verdad no. En Cristo el Consuelo veíamos casos desde la niñez. Correcto, o sea, no solo adolescencia sino también los niños. Sí, ya desde, veíamos niños ya de 8 o 10 años que ya comenzaban a consumir lo que es la droga que ahorita está muy conocida que es la H. La famosa H. La famosa H. Y presentaba un grado bastante desde nutrición. Más porque se enfocaban, no solo porque también la H les hacía que no tuvieran tantas ganas de comer, sino más de consumir esta droga y aparte porque solo se priorizaban en tratar de conseguirla de alguna u otra manera. Correcto, o sea, este tipo de drogas que son las más comunes actualmente en nuestro medio afectan al estado de salud. Eso sí está claro, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Pero tenemos que tener en cuenta que no solo al estado de salud, también va a afectar muchas cosas a la parte psicológica, a la parte familiar, a la parte económica tal vez. Correcto. Me imagino que ellos te llegaban con familiares y los familiares tal vez te decían que gracias a él porque le doy mi dinero para que coman en la escuela y me estoy dando cuenta que se está gastando todo el dinero en el consumo de estas sustancias. Entonces, ¿qué le decías tú? ¿De qué manera se los podía ayudar o se los puede ayudar? ¿Cómo podemos hacer? Por supuesto, el caso era así, el típico caso, llega el familiar al consultorio a pedir ayuda, a decir este x familiar o mi hijo, que por lo menos sabe llegar lo que son los padres de familia, a decir este que el hijo está en esta situación y que necesitan ayuda. Entonces, lo que se recomienda es que el paciente venga a la primera consulta, a la consulta médica y de ahí lo derivamos con también con psicología. Entonces, trabajamos en lo que se llama el grupo multifuncional. Claro, o sea, no puede ser solo tratado por un nutricionista o solo por un médico o solo por un psicólogo. O sea, la idea es que hay un equipo. Es un equipo. Correcto, perfecto, ya te entiendo. Y bueno, sabemos que no solo es el abuso de ese tipo de drogas, hay otras más y hay otras que son mucho más comunes, unas que se utilizan desde hace muchos años realmente en nuestro medio. Pero, ¿cómo podemos ayudar? ¿Cómo podemos prevenir? O sea, ¿qué consejo tú les das a las mamitas o a las personas que nos están escuchando en su radio tal vez en este momento para ayudar a sus hijos? Porque imagino que retarlos no es la manera correcta. O sea, ¿qué podemos hacer? Por ejemplo, ahí se comienza a trabajar en dar al niño que tenga otras prioridades, es decir, otras actividades. Se comienza a desarrollar con psicología y con nutrición y obviamente con el médico un plan de actividades. Por ejemplo, inducirlos al deporte, hacer juegos. Ya hablábamos algo a nivel ya más de comunidad. Claro. Ya. Entonces, por ejemplo, llevamos un grupo, el grupo multidisciplinario, como lo decimos, y planificábamos actividades, ya sea deportivas, hacer limpiezas del barrio, diferentes actividades. Lo llevábamos inclusive, unas lo llevábamos al muro de escalación del Guayas. Ah, buenísimo. Y que vean que hay otras opciones más que las drogas, sino inducirlos al deporte. Y desde la parte nutricional, ¿cómo podemos ayudarlo? Porque la mayoría de ellos están en desnutrición, ¿no? ¿Verdad? Correcto. Principalmente, más que nada, llevar lo que es una comida balanceada, ¿no? Siempre balanceada, o sea, que tenga todos los grupos de alimentos. Exacto. Carbohidratos, proteínas, las grasas. Ya, si hablamos de los carbohidratos, que estamos hablando como que el arroz, las galletas, el fideo, ¿tienen que ser los blancos o preferiblemente los integrales? Los integrales, es decir, los carbohidratos complejos. Los complejos. Por supuesto. Ya, porque creo yo que con estos alimentos vamos a ayudar, por el alto contenido en fibra, a controlar lo que es la ansiedad de estas personas. Controla un poco lo que es la ansiedad. Ya, porque es un problema bastante marcado en este tipo de personas, ¿no? Exacto. Hay mucha ansiedad. Y más cuando ya se lo trata de dejar.